Sentencia del TSJ no convenció a nadie, Maduro sigue igual de aislado. Vamos a esperar a que se den a conocer las actas, dijo el presidente mexicano, quien había asomado previamente la posibilidad de avalar la sentencia del Tribunal Supremo. No se espera una posición distinta de Colombia y Brasil, que habían advertido previamente que el TSJ no puede sustituir las competencias del CN. También rechazaron el fallo la ONU, la UE, la Secretaría General de la OEA y 11 países del continente, incluido Estados Unidos, por José Gregorio Martínez. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, chavista, que, convalida, los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, CNE, quedan como ganador de la elección a Nicolás Maduro, fue absolutamente inútil para los propios intereses del régimen, que buscaba al menos una legitimidad parcial con el reconocimiento de algunos pocos países. Sin embargo, el chavismo no logró sumar ni siquiera a México, cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, había asomado la posibilidad de darse por satisfecho con la decisión que tomara el máximo tribunal y prefirió prolongar la cautela. Vamos a esperar a que se den a conocer las actas, respondió este viernes el mandatario mexicano a una periodista que le preguntó si iba a respaldar a Maduro tras la decisión judicial, asumiendo que el TSJ pidió al organismo electoral publicarlas, aunque no fue así. En el fallo de la sala electoral solo se exhorta al CNE a publicar los resultados definitivos en la Gaceta Electoral, lo que equivale a cifras globales y no a números desagregados mesa por mesa ni a la divulgación de las papeletas que imprimieron las máquinas de votación al final de la jornada. Con esta posición de López Obrador, quien se había apartado con su postura más laxa de la negociación que adelantaba con sus homólogos de Colombia y Brasil, no se espera una declaración distinta por parte de Gustavo Petru y Luis Inacio Lula da Silva, cuyos cancilleres habían advertido previamente en un comunicado que es al CNE al que le corresponde cumplir con su obligación de publicar las actas y los resultados desagregados, y no al TSJ dirimir el conflicto con una sentencia, dejando claro que con este fallo no sería suficiente para reconocer el supuesto triunfo de Maduro, quien sigue aislado en la comunidad internacional y con el escaso reconocimiento de los regímenes totalitarios de Cuba, Nicaragua, China, Rusia, Irán y Corea del Norte, entre otros con similar nivel democrático. De esta manera, el oficialismo venezolano no logra sumar ni siquiera el reconocimiento de México con esta sentencia del TSJ, que ya fue rechazada por la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, ONU, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, y 11 países del continente, incluido Estados Unidos, que va un paso más allá y no solo la califica como no creíble, sino que además reitera que hay una abrumadora evidencia de que el ganador de la elección fue el candidato opositor Edmundo González Urrutia y pide respetar la voluntad popular del pueblo venezolano e iniciar una transición pacífica y respetuosa, considerando que según las únicas actas disponibles públicamente y verificadas de forma independiente muestran que los votantes venezolanos eligieron a Edmundo González como su futuro líder.